Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Síntesis Noticiero, saludo con mucho gusto, soy Ebon Hernández y lo invito a que nos acompañe durante el noticiero porque haremos un recorrido por lo más relevante de la información. Ya es viernes, así que prepárese porque aquí iniciamos. Muchas gracias por estar con nosotros, agradezco el favor de su atención y le recuerdo que Síntesis TV transmite por la televisión abierta en la señal del 50.6 en el condado de San Diego, pero también en Baja California puede encontrarnos en el canal 71 de Easy. También si quiere mantenerse bien informado puede revisar el portal www.sintesistv.com.mx o puede buscarnos en redes sociales como Facebook e Instagram, también en la plataforma YouTube. En todas nos encuentra como Síntesis TV. ¿Qué le parece si vamos a conocer cómo se encuentra el tipo de cambio? El tipo de cambio interbancario a la compra usted lo encuentra en 19 pesos con 35 centavos y a la venta en 20 pesos con 46 centavos. En las casas de cambio usted lo busca y lo encontrará a la compra en 19 pesos con 50 centavos y la venta en 19 pesos con 69 centavos. ¿Qué le parece si entramos de lleno a las noticias? Nuevamente un colectivo de búsqueda localizó una fosa clandestina con restos humanos en Tijuana. Encontraron evidencias que podrían facilitar su identificación. Salvador Corvera con la información. Los colectivos de búsqueda continúan con la localización de restos humanos en Tijuana. Madres de familia con pico y pal escarvan en zonas alejadas. Dejan el corazón en cada palada con la esperanza de encontrar a sus hijos para terminar con su calvario. Lo malo es que nos entierran, los queman y es muy difícil identificarlos para nosotros. Es un dolor muy grande que estamos viviendo ahorita. Sentimiento de impotencia, de tristeza, de... no sé ni cómo explicarlo. Nos dan muchas ganas de llorar cuando estamos en esos momentos porque decimos por qué tanta violencia, por qué tantas cosas tan feas que estamos viviendo nosotros en este mundo. El colectivo Todos Somos Eli Carrillo localizó la tarde del jueves una fosa en la colonia 3 de octubre con los restos de tres personas. Todas fueron incineradas y cubiertas de tierra. A unos metros de distancia localizaron otro cuerpo enterrado. Mira, pues estamos trabajando con esos lugares que se están utilizando como pozos clandestinas. Lo seguimos trabajando del día viernes. El día sábado se dio una búsqueda ahí. No se le realizó nada y seguimos trabajando con la información. Acudiendo el día de ayer a la 3 de octubre, dando positivo a ese crematorio, horno clandestino, que la información era desde que eran tres personas las que fueron calcinadas y a cinco metros localizamos otro cuerpo ahí más. En el lugar encontraron diversas evidencias. Ropa y zapatos manchados de sangre les hace suponer que los restos localizados corresponden a dos hombres y dos mujeres. Mira, encontramos la mayor parte eran prendas de sexo femenino. Encontramos unos padres en muy buen estado, manchado de sangre, es una sugera de hombre también, manchada de sangre en pantalón y lo demás eran prendas de vestir de sexo femenino. Y la información que tenemos que aparecer por esas dos mujeres las estuvieron ahí en el horno crematorio clandestino. El colectivo es uno de los más activos y con mejores resultados. Está conformado principalmente por mujeres. Durante el mes de agosto localizaron 20 restos humanos en 15 días de búsquedas. Para Síntesis Noticias, Salvador Corbera. En otros temas, el director de transporte público de Tijuana, Alejandro Mungara en Moctezuma, informó que con motivo de las obras de infraestructura que se desprenden del programa Respira en el nodo Casa Blanca, Corredor 2000 y el Terán Terán a la mar, ya se instaló un consejo que se encargó de diseñar las rutas alternas que se utilizarán en las próximas semanas para evitar afectaciones a la ciudadanía. Compartió que en el caso Casa Blanca, Corredor 2000, no será necesario cerrar completamente la vialidad, por lo que solo se espera una disminución en la capacidad de vehículos que puedan transitar por dicho bulevar. A pesar de estos trabajos, Mungara y Moctezuma no descartó cuellos de botella en las horas picó. En el caso del Corredor 2000, Casa Blanca, después de evaluar el escenario y de revisar cómo funcionan los flujos en esa zona y de las etapas de obra que están previstas y las características del proyecto, se logró encontrar un esquema que permita que no haya grandes modificaciones en operación del de 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 la zona. Este se se logró encontrar ahí diseñar etapas de proyecto que permitan que permanentemente estén activados los carriles operativos este sobre el corredor que que realmente van a a a representar una pocas modificaciones en 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 lo que a a en lo que al trayecto pues corresponde. En cuanto al nodo Terán Terán Alamar, el director de transporte público de Tijuana detalló que el panorama es distinto porque las vialidades son más pequeñas. Por este motivo no sería posible un cierre parcial. Además, compartió que ya trabajan de cerca con el sector industrial para revisar cómo serán los traslados de materiales y productos de quienes usan constantemente estos nodos. Dividimos el esquema de desvío en coronas, una primera zona que es la inmediata pues al área de trabajo donde se va a construir el nuevo nodo. Implica la habilitación de una ruta alterna que ya está trabajando incluso hasta con con carpeta asfáltica y la la habilitación de una rampa de de bajada, ¿no? Para los flujos que vienen del del norte hacia el sur por el Terán Terán y que puedan incorporarse por una ruta alterna hacia el hacia la mar. Este y y lo mismo logramos también habilitar no o sea no modificar los flujos que operan sobre todo los que vienen del 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 Cloutier hacia el hacia el alamar hacia el Terán Terán, perdón, que no tengan que este modificar su trayecto para para los que van hacia hacia la parte sur, ¿no? De de la ciudad. En Tijuana, la comunidad trans sufre discriminación. Así lo afirma Susana Barrales, quien es líder de un grupo que apoya a esta comunidad. Yolanda Morales tiene la historia. En Tijuana, la comunidad trans sufre discriminación. Así lo afirma Susana Barrales, quien es líder de un grupo que apoya a esta comunidad. ¿Y cómo es que el día a día las empuja a dedicarse al trabajo sexual? Pues si yo tengo que comer, tengo que vivir, tengo que pagar la renta, pues me voy a hacer el trabajo sexual. Pero en el trabajo sexual existe una violencia muy fuerte y ¿qué es lo que hacen? Si hay una oportunidad de escaparnos de México, pues nos vamos ahí. Vienen y me dicen quiero mi asilo, ayúdame a agarrar el asilo o ayúdame a hacer este proceso. Yo no hago el asilo. Según César Espinosa, director de Cocut, organismo que apoya a la comunidad en Tijuana, las comunidades trans son las más violentadas. Sí, lamentablemente las comunidades trans, tanto de mujeres como de hombres trans son las más violentadas dentro de la comunidad LGBT. El alcance de vida que se les ha, se tiene como prospectos de 35 años máximo. Estamos hablando que existe una carencia en cuanto al acceso a la justicia, acceso a la salud, acceso a la educación, o sea, todo hay una, hay una serie de impedimentos. Susana, líder del movimiento que apoya a otras mujeres, trabaja en un bar de la ciudad fronteriza y dice que ella ha sufrido la falta de apoyo. Ahora ayuda a otras mujeres a buscar asilo en Estados Unidos. Yo pasé esa violencia aquí, donde yo no encontraba trabajo y era como dentro de la comunidad, los bares de la comunidad era, yo fui a un bar de la comunidad, de hecho, a pedir trabajo y me dijeron que no, que no, que yo no era como apta para tener ese empleo y yo me dije, oye, es de la comunidad, es como que deberíamos recibir ese apoyo también a la comunidad trans, pero era como muy cerrados. Pero vamos abriendo esos espacios que ojalá pronto se cambie toda esa situación porque ha sido mucha violencia. Ahorita te comentaba del asilo político, se han cruzado con más de 80 chicas en tan, un lapso de poquito tiempo por toda esa violencia que estamos viviendo aquí en Tijuana. Informa en Tijuana para síntesis Yolanda Morales. Con esta información nos vamos a nuestra primera pausa, pero regresamos con más noticias que desde con más noticias y con más noticias. Gracias. 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 El gobierno ya investiga los casos de la madre buscadora Rosario Rodríguez Barrasa, asesinada en Sinaloa, y de la niña Heidi Mariana, que resultó muerta en un enfrentamiento entre el Ejército y unos delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El mandatario aseguró que el caso de la niña, el Ejército colabora en las investigaciones. El gobierno federal condenó el intento de ataque contra la vicepresidenta de Argentina ocurrido la noche del 1 de septiembre, cuando un hombre la apuntó al rostro con un arma. La solidaridad más completa de México con Cristina Fernández y el gobierno de la República Argentina. Escribió en un mensaje en Twitter el canciller Marcelo Ebrard. La depresión tropical 11E sobre el Océano Pacífico se intensificó la madrugada de este viernes en tormento tropical Javier, informó la Comisión Nacional del Agua. Según el último reporte, se encontraba a 380 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Ante esto, se esperan lluvias de fuertes a intensas de 75 a 150 milímetros. En Baja California Sur. Varios satélites registraron otra gran fuga de metano en una plataforma marina de Pemex en agosto, según los datos exclusivos compartidos con routers, cuando aumenta la presión sobre la petrolera para que reduzcas estas emisiones. Tres satélites captaron imágenes de penachos de metano en los campos Kumalo, Zap, en el Golfo de México durante seis días entre el 5 y 29 de agosto. Y ahora es el turno de conocer la información internacional. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que el arma con que apuntaron a la vicepresidenta Cristina Fernández tenía cinco balas y fue gatillada. El mensaje a la nación, Fernández indicó que todavía no se tiene el dictamen pericial que ayude a conocer por qué el arma no emitió una bala. En su mensaje calificó los hechos como lo más grave que ha sucedido desde que Argentina está en la democracia. La Policía Federal de Argentina encontró 100 balas al catear la vivienda de Fernando Andrés Zabac Montiel, el ciudadano brasileño de 35 años detenido por intentar disparar al rostro de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. Zabac vivía junto con su novia en un departamento en donde se encontraron dos cajas de municiones Maggech calibre 9 milímetros. A pesar de que el sector laboral de América Latina se ha recuperado desde la pandemia por COVID-19, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que la región enfrentaba un futuro complejo e incierto que podría ser caracterizado en 2022 por aumento de la desocupación, de la informalidad y del número de trabajadores pobres. Más de 1.200 personas han muerto como consecuencia de las violentas y torrenciales lluvias que han caído en las últimas semanas sobre Pakistán, que se prepara para enfrentar nuevas precipitaciones en el sur del país. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó que entre 1.208 muertos hay 416 niños, mientras que la cifra de heridos ascendió a 6.082. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este jueves que su gobierno entregará bienes de narcotraficantes valuados en unos 22 billones de pesos a asociaciones de campesinos, mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado para ponerlo a producir. Las autoridades colombianas han incautado bienes de los narcotraficantes que incluyen extensas fincas, casas, lujosos vehículos e incluso ganado. El evento se llevará a cabo en la terraza de Grand Hotel en la sección alberca. Si usted quiere mayor información, se puede comunicar al teléfono de atención al cliente, es el 664-681-700 o el 664-634-3670. O bien, puede ingresar al portal www.compratusboletos.com. Así que no se pierda la oportunidad de revivir y disfrutar del rey del rock and roll, Elvis en concierto por Scott Bruce en Grand Hotel Tijuana. Y ahora damos paso a una entrevista muy interesante aquí en el estudio. Quiero darle la bienvenida a Jesús Emanuel Villalba, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana. Bienvenido, director. Un gusto, Ivonne. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí el día de hoy frente a tu audiencia y contarles del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Gracias a usted por darnos un huequito de su agenda. Sabemos que están algo ocupados, pero vienen muchos planes, un gran plan de trabajo para el instituto. Platíquenos un poco. Así es. Fíjate que hemos estado al frente ya del instituto desde que empezó la transición. empezamos trabajando en la subdirección operativa, lo que nos permitió conocer la dinámica del instituto y lo que nos ha permitido también trabajar para cumplir con la misión de la misma. Nosotros tenemos este, podríamos decir, este eje de trabajo principal que es la promoción y la difusión cultural a través de nuestros diferentes espacios y actividades. Nosotros contamos con cuatro casas de la cultura, contamos con una galería, dos galerías, con un museo y con un archivo histórico. Tenemos un eje muy bien plantado de lo que vamos a hacer, de lo que ya estamos trabajando y a final de cuentas, pues como bien saben, la situación de nuestro anterior director, pues fue lamentable, fue una pérdida muy dolorosa, pero hemos continuado trabajando. No nos hemos detenido en un solo momento porque queremos continuar con este trabajo tan importante que hemos estado haciendo para la ciudadanía, para los artistas. Somos una fuente de trabajo, a final de cuentas, estamos armando un equipo impresionante de profesionales que han estado sacando el trabajo adelante como corresponde y hemos dado muy buenos resultados hasta el momento. Así que estamos muy contentos por esta labor. ¿Cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado? Digo, venimos de una pandemia, se suspendieron clases, fueron retomándose poco a poco. Así es. Pues la pandemia, como bien sabemos, le afectó al mundo entero, ¿no? Entonces ha sido una situación que sí definitivamente ha tenido esta secuela no nada más de salud, sino financieras y también pues hablando de salud mental, también es un reto porque pues los niños están regresando a clases ya en forma con una nueva dinámica y también esto permite que nosotros nos pongamos creativos y tratemos de encontrar las mejores rutas para llegar a la ciudadanía, a los niños y a los padres. Es decir, que estamos trabajando constantemente por generar estos programas que permitan, por ejemplo, preservar nuestra memoria histórica. Tenemos un archivo de historia que está trabajando constantemente por generar esas actividades que nos permitan llegar a la ciudadanía y darles todas estas herramientas, todo este conocimiento que se requiere para generar este arraigo, esta identidad. Sabemos que esta es una ciudad de paso y entonces necesitamos trabajar constantemente porque la gente sienta este espacio suyo, esta ciudad tan noble, tan bonita y hemos trabajado también con ello. Estamos trabajando con diferentes instituciones educativas, no nada más locales, sino también internacionales y estamos digitalizando el archivo, que eso es un paso muy importante y que nos permite precisamente estas nuevas dinámicas de trabajo para llegar a la gente. Al digitalizar nos permite preservar todavía mejor y difundir de una mejor manera. Todo esto en beneficio de la ciudadanía y por supuesto de nuestros artistas. Nuestros artistas también tienen espacios con los cuales pueden contar todo el tiempo para poder manifestar todas sus disciplinas. Entonces, tenemos nuestras casas de la cultura, que son cuatro, que muchos ya conocen y que no conozcan. Los invitamos siempre a que visiten nuestras páginas Cartelera Cultural y MAC, donde les informamos constantemente no nada más de nuestras ubicaciones, sino también de todas las actividades que tenemos. ¿Qué también recibida ha sido la oferta tanto de los niños, adolescentes, adultos que van y buscan talleres como de los mismos artistas que se van reintegrando a sus labores? Así es. Y pues hablando de pandemia, también es muy importante mencionar que los ejes de trabajo que tenemos y que estamos ejecutando, pues habla de esta reparación de finanzas. No podemos dejar de lado que nuestra paramunicipal tiene como objetivo, además de difundir el arte y la cultura, también de recaudar para poder ejecutar estos programas, para poder llevarlos a cabo, para poder rehabilitar los espacios. No nada más tenemos cuatro casas de la cultura y los espacios que ya mencioné anteriormente, sino las bibliotecas, que es muy importante también hacer la invitación a tu auditorio para que las conozca, para que se acerque a ellas. Son 22 bibliotecas distribuidas en las diferentes delegaciones de la ciudad. Y ahí también tenemos programación gratuita para los niños, incluso para los padres. Muy importante la generación de estos programas porque hablamos del lenguaje de señas, por ejemplo. Ahora que hablamos en estos tiempos donde hay que incluirlos a todos, hay que ser inclusivos, creo que es muy importante también que conozcan, que tienen esta oportunidad de, a través de esas bibliotecas, acercarse, conocer nuevos idiomas, nuevas maneras de comunicación, que creo que es lo que nos permitió después de lo que hemos vivido con la pandemia. Ya por último, director, la respuesta de la ciudadanía, es decir, se están reintegrando a los talleres, los mismos maestros están regresando a las aulas. Así es, ya estamos trabajando al 100% presencial. Hay muchas actividades que nos han permitido acercarnos a diferentes públicos con las plataformas en línea. Tú sabes que esto cambió de alguna manera y ahora tenemos esta facilidad de llegar a diversos públicos a través de estas nuevas plataformas, a través de Zoom, que sabemos que ha sido una plataforma que ha ayudado a la parte educativa, nos ayuda también a nosotros y hemos conectado a nivel internacional con muchos artistas y con nuevos públicos. Pues le agradezco mucho su tiempo, director. Estaremos muy al pendiente de las actividades del Instituto Municipal de Arte y Cultura para informarle a la gente. Muchísimas gracias, Iván. Un placer. Pues ahí lo tiene usted. Con esto nos vamos a un corte, pero regresamos con más. Quédese con nosotros. ¡Gracias! 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 Trabaja French en Gran Ote, Tijuana. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. El Ayuntamiento de Tijuana te invita a la primera feria internacional gastronómica y cultural. Este 6 y 7 de septiembre, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en Palacio Municipal. Asiste y disfruta los platillos y artesanías de las personas migrantes que contribuyen enriqueciendo la diversidad cultural de nuestra ciudad. 24º Ayuntamiento de Tijuana. Ya estamos de regreso y ahora le presentamos en 280 caracteres el Twitter del día con información relevante que es tendencia a nivel mundial. Líderes políticos latinoamericanos repudiaron el ataque del que fue víctima la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, la noche de este jueves en la capital del país, Buenos Aires. A pesar de que resultó ilesa, los políticos lamentaron la agresión. El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia. Señaló a través de Twitter Gabriel Boric Fund, presidente de Chile. Mario, el mejor amigo del hombre que gatilló una pistola en el rostro de Cristina, aseguró que la intención de Fernando Andrés Zabac sí era matarla, pero lamentó que no haya ensayado antes. Ahí lo tiene usted el Twitter del día. Y bien, recuerde que en síntesis también contamos con la sección reportero urbano, en donde puede enviarnos por mensaje, fotos o videos sus denuncias ciudadanas. Y el equipo de síntesis le estará apoyando para compartir la información a través de sus redes sociales y de la televisión. Sea parte de nuestro equipo desde su comunidad. Y continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa, donde especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí le presentamos las respuestas de esta semana de La Voz de los Expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. En la actualidad, por la vida que tenemos ahora, hay veces que no nos podemos alimentar como se debería de ser. Una dieta balanceada con vegetales, frutas, carnes, pescado. Por las cuestiones de la vida de ahora, pues hay gente que recurrimos a los alimentos de producción rápida, no ir a comer los tacos, unas hamburguesas. Y no llevamos esa dieta balanceada, que nos aportaría la cantidad suficiente de minerales, de vitaminas, de todos los recursos necesarios para tener una salud en nuestro cuerpo. Entonces, si llevamos ese tipo de dietas, que en las cuales nos estamos mal pasando, no nos alimentamos correctamente, pues pudiéramos utilizar los suplementos. Los suplementos hay muchos, ¿no? Por mencionarles algunos, está el sucrol, está el biviotala, hay infinidad de productos que se venden en las farmacias como suplementos. La recomendación es, si llevas este tipo de dietas inadecuadas, pues puede tomar una pastilla diaria de alguno de estos suplementos para complementar esta dieta. Sin excederse, ¿no? Y siempre se recomienda que tenga el asesoramiento por un profesional en la salud. La manzanilla se conoce por tener algunas propiedades antiinflamatorias, antiirritantes. Entonces, se puede usar como auxiliar en el tratamiento de ojos secos o en el tratamiento de algunas alergias para evitar la irritación. Tenemos que ir de nuevo a una pausa, pero regresamos. ¡Gracias! 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 Regresamos con el tiempo justo para despedirnos. Agradezco el favor de su atención, soy Ivonne Hernández, que tenga un excelente fin de semana, que es con la programación de Sintesis TV.